¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a una nueva Hora Santa. ¡Sed bienvenidos! ¡Estupendo! A ver... Me revisto como cada vez... ¡Uy! Este elemento hoy sobra. Disculpad. Pero siempre estamos arriba y abajo... Con estos trastos... Y bueno, ya sabéis, ¿no? Para que en la Hora Santa... Estén los elementos... Pues... Que nos hablan de la fiesta que estamos celebrando. Siempre con el máximo respeto... Siempre con el intento de... Pues bueno... No hacer nada de broma... Ni nada que pueda ser ofensivo... Aunque a veces hay elementos curiosos, ¿no? Ponemos aquí una corona... Ponemos aquí... Pues bueno... Varias cosas... Ponemos... Estaba aquí el día de ayer... La barca, ¿no? Esa barca... Que... Es la barca de la Iglesia. Recordando... La fiesta de la dedicación... De... Las basílicas de San Pedro y San Pablo... Ayer... Y pues bueno... Por eso teníamos aquí... La barca... Que es la Iglesia... Que viene gobernada por Pedro... Y guiada... En parte también por Pablo... Uno apóstol... Y el otro... Un celoso... Pues... Evangelizador. San Pablo nunca conoció a Cristo cara a cara... Pero sí que... Comprendió el mensaje... Sí que lo vivió... E hizo que tantos lo vivieran... Pues venga... Empezamos la Hora Santa de hoy... Hora Santa del domingo... 33... Del Tiempo Ordinario... Adelante... En el nombre del Padre... Y del Hijo... Y del Espíritu Santo... Amén... Ven y descansate... Ven y descansate... Ven y descansate... Ven y descansate en Dios... En Dios... Ven y descansate... Ven y descansate en Dios... Tú solo adórale, tú solo adórale, ven y descánzate, ven y descánzate en Dios, en Dios, ven y descánzate, ven y descánzate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, tú solo adórale, tú solo adórale, tú solo adórale. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas, glorificado por los siglos. Amén. Dito de gracia, Señor Jesús, por el don de la fe, por el don de la Eucaristía, por el don de tu bondad generosa. Precisamente esta generosidad es la nota distintiva del Evangelio de hoy, la parábola de los talentos. Pues ese dueño, generoso, con sus trabajadores. Porque va de viaje, se marcha y les da una cantidad grande de dinero a cada uno. A cada uno según su capacidad, pero, pues bueno, aquí está. Ellos reaccionarán de maneras diferentes. Y él, como les conocía, a uno le da cinco, al otro dos, al otro uno, sabiendo que ese que le había dado uno era un pusilánime. Era una persona, pues cargada de miedo. Era una persona que fácilmente le iba a fallar. Y así fue. Ese señor, pues, conocía a ese hombre. Y sabiendo su debilidad, pues, intentó que no se hiciera mucho daño con el tema del dinero. Y por eso le confió poco. Señor Jesús. Ven a mi corazón. Ven a mi vida. Ayúdame para rendir aquello que se espera de mí. Sin miedos, sin reparos, sin complicaciones. Gracias Jesús. Gracias Señor. Bendito y alabado seas. Ven y descánzate. Ven y descánzate en Dios. En Dios. Ven y descánzate. Ven y descánzate en Dios. En Dios. Y deja que Dios sea Dios. Deja que Dios sea Dios. Tú solo adórale. Tú solo adórale. Tú solo adórale. Bendito Jesús. Bendito Señor. Alabado seas. Yo te doy gracias por el don de la fe. Yo he recibido, en verdad, muchos talentos de tu parte. He recibido, pues, el don de la fe, el don de la iglesia, el don de los sacramentos. El don tantas veces de una familia que me ha apoyado en la fe, me ha orientado en la fe, me ha ayudado en la fe. Gracias Jesús. Gracias Señor. Bendito y alabado seas. Haz que yo también pueda dar fruto. Y dar fruto por mi propia parte, ¿no? Necesito verdaderamente tu presencia. Necesito verdaderamente tu acompañamiento. Lo necesito. Pero a veces hay que crecer sin tu presencia, Señor Jesús. Ven Jesús. Ven Señor. Bendito y alabado seas. Amén. Pange lingua gloriosi, corporis misterium, sanguinisque preziosi, quem in mundi prezium, fructus ventris generosi, rexe fudit genusium. Novis natus, novis datus, ets intacta virgine, et in mundu conversatus, esparso per vicemine, sui moras incolatus, miro, causi, ordine. Amén. 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 Gracias. 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 Palabado seas. Ese hombre de la parábola, ese hombre que era, pues va, más o menos rico, ¿no? Capaz de dar tantos talentos, y un talento era 40 kilos de plata, por lo tanto, mucho, mucho valor, mucho dinero, no únicamente es justo al momento de pedir cuentas, sino también al momento de repartir. Gracias. Es casi. swarmte responsabilidades, trayector de Так Pengú, 받아, Dios, responsabilidades de AKP, de manera que ... Y así lo dice la parábola que closed vez una persona 게 out of the world d save and devolvement. Y así lo dice la parábola que este hombre reparte a cada uno según su capacidad, pues el de 5 tenía capacidad para 5, el de 2, capacidad para 2 y el de 11 1 de cadaoso para que no se haga mucho daño. ¿Os imagináis haber enterrado cinco talentos, cinco millones? O quizá haberlos perdido, porque un hombre con miedo en los negocios, pues ya. Ven Jesús, ven Señor. Señor, cuando veo esto, que ese hombre es justo al momento de pasar cuentas, pero sobre todo al momento de repartir responsabilidades, me doy cuento de la seriedad de la parábola. Tantas veces esta parábola se ha visto de forma frívola, se ha visto de manera, pues, superficial. Se trata simplemente de un encargo de hacer bien unas cosas y ya está. Pues no. Se trata de que cada uno haga, haga, según es. Que cada uno haga, según su corazón, y el corazón de ese hombre de un solo talento, de confianza, verdaderamente no merecía más. Ven Jesús, ven Señor, bendito y alabado seas, glorificado por los siglos. Amén. Señor, concédeme el don de que reciba la cantidad que yo reciba de ti. Tú seas capaz de, bueno, yo sea capaz de responder sin fijarme en nada más. Y así de grande tu confianza conmigo, así de grande y generosa también mi respuesta hacia ti. Gracias Jesús, gracias Señor, bendito y alabado seas. Danos la paz, danos la paz al corazón. Oh Señor, oh Señor, danos la paz, danos la paz al corazón. Oh Señor, quédate aquí, junto a nosotros. Quédate aquí, junto a nosotros, quédate aquí, junto a nosotros, y la paz reinará. Y la paz reinará. Gracias. 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 Un día más. Leemos a nuestro queridísimo San Enrique de Uzo. Este santo desconocido por mí y por muchos quizá también, ¿no? Pero que tantos buenos momentos y no solamente en el sentido digamos así superficial, ¿no? Tanta espiritualidad y tanta profundidad nos ha dicho y nos ha dado. Muy bien. Muy bien. Día décimo segundo. Día décimo segundo. Uf. Esto está a punto de acabarse. Día décimo segundo. ¿De qué nos habla? ¿Qué nos dice el santo en este libro? Un mes en la escuela del sagrado corazón de Jesús. Dice así. Sentimientos del corazón de Jesús en su ascensión. Composición de lugar. Mira a Jesús subiendo por los aires al cielo con nube de gloria y majestad. Petición. Corazón de Jesús. Hazme vivir vida celestial. Petición. Ah, no. Sí. Ya acabo de leerlo. Punto primero. Por última vez Cristo apareció a sus apóstoles y les dijo y por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Y el Señor Jesús, después de haberles hablado, los llevó fuera a Betania. Y elevadas sus manos les bendijo. Y sucedió que mientras los bendijo, se apartó de ellos y era llevado a los cielos, subió a los cielos y se ha sentado a la diestra de Dios. Y los mismos, adorándole, se volvieron a Jerusalén con gozo grande. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y ellos anduvieron y predicaron en todas partes cooperando el Señor y confirmando la palabra con los milagros consiguientes. Y ahí ya lo anillan el fin de la carrera de Jesús en este mundo. Cumplida la voluntad del Padre en todas las cosas, consumada la grande obra de la redención de todo el género humano, fundada la Iglesia, instituidos los sacramentos, instruidos los apóstoles en todo lo que debían hacer después de haberles prometido que estaría con ellos hasta la consumación de los siglos en el sacramento del altar, en su doctrina, en su ejemplo y con su gracia. Y que les enviaría el Espíritu Santo y les enseñaría y completaría todas estas cosas. Se sube Jesús a los cielos desde el monte Olivete con grandísima gloria y majestad. Mírale a buen Jesús, glorioso, subir por su propia virtud por los aires y sentarse a la diestra de Dios, Padre, como Rey inmortal y de todos los siglos acompañado de millares de ángeles y de justos que le aclaman en su vida por su Rey y Señor. Asociate tú también a este triunfo y toma parte en él y con gozo grande bate palmas y da vivas a tu Jesús adorado, porque recoge hoy los laureles de su victoria y va a ocupar su trono y la posesión de su reino, preparándote también tu lugar y trono de gloria si le imitas en la constancia del padecer. Mira cómo todo se pasa. ¿Quién conoce a Cristo en este paso si le compara con el exe homo o juzgado de los jueces, atado como un fascineroso, azotado y coronado de espinas, con la cruz a cuestas o muriendo por fin en la cruz? Dichosos tormentos que ya pasaron y tanta gloria eterna le han alcanzado. Anímate, alma mía, padecer con Cristo para reinar eternamente con el ánimo que todo se pasa. No seas boba, más vale breve penar y eterno gozar con Cristo que breve gozar y eterno penar. Punto segundo. Y comiendo les mandó a los apóstoles Jesús que se apartasen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis por mi boca. Dijo, Porque Juan bautizó en agua, mas vosotros bautizados seréis con el Espíritu Santo, no después de muchos días. Recibiréis la virtud del Espíritu Santo que sobrevendrá a vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaría y hasta los últimos confines de la tierra. Y dicho esto, viéndolo ellos se elevó y una nube lo quitó de sus ojos y se volvieron a Jerusalén y todos ellos eran perseverantes unánimemente en la oración con las mujeres y María, madre de Jesús y sus hermanos. Oh corazón de Cristo glorioso, que subes a los cielos a gozar del reino de tu gloria que te ganaste con tus trabajos. Permíteme que me queje dulcemente de ti con tu siervo Agustín. Fuiste consolador mío y no te despediste de mí. Subiendo a lo alto diste la bendición a los tuyos y yo no lo oí. Los ángeles prometieron que volverías otra vez al mundo y yo no lo oí. Mas me consuela que tú me viste y te acordaste de mí y rogaste a tu Padre en el cielo, en el cielo, por mí repitiéndole, Padre mío, yo quiero que donde estoy yo esté mi siervo que me diste. Oh amabilísimo Jesús mío, al considerar que los ángeles y los hombres, los cielos y la tierra y los abismos se estremecen por el peso inmenso de vuestra gloria, mi corazón no puede contener su gozo. No quiero en la tierra otro placer que contemplar las delicias y grandezas de vuestra gloria, que un día ha de ser mi gloria, en mis tristezas y desmayos, en mis combates y desamparos me bastará. Jesús mío, levantar mis ojos al cielo y fijarlos en la gloria de vuestro corazón y de vuestro cuerpo, y oír como me dice ánimo hija mía, no puede ser más el siervo que el Señor. Si padeces un poquito por mí en la tierra, reinarás conmigo eternamente en la gloria, arriba pues tu corazón con Jesús, esfuérzate y obra varonilmente que todo se pasa menos la gloria que alcanzarás con tus penas. Afectos. Tú has dicho, Jesús mío, que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón, si tú eres mi tesoro, Jesús mío, y todas mis cosas, fuerza es que donde tú estás, allí esté mi corazón. Esto es, en el cielo, por los deseos y el amor. Más aún, Jesús mío, si tu corazón es mi corazón, debe estar mi corazón en el cielo contigo, amándote y adorándote, entrañado en ti, que eres mi tesoro, el corazón de mi corazón. ¿Cómo, pues, puedo vivir olvidado de ti, Jesús mío? ¿Cómo puede vivir mi corazón divagando por este destierro y por este mundo miserable, poniéndome afecto en las criaturas que sólo pueden darme lo que tienen, esto es, miseria y dolor? Bien clamas, corazón de Jesús mío, a los prevaricadores que vuelvan al corazón, porque fuera de él no pueden hallar paz y felicidad. Oh Dios de mi corazón, oh corazón de mi Dios, tesoro y corazón de mi corazón, haz que no ame más que a ti, y por ti, y mi conversación sea en los cielos, y mis suspiros y mis amores, y empiece aquí en la tierra a llevar la vida que eternamente me ha de hacer feliz. No me dejes a merced de las pasiones de mi corazón, reina y gobierna mi alma y no permitas que nadie te robe tu tesoro que es mi corazón. Que tuyo es por gracia, tuyo por naturaleza, tuyo por elección, ojalá lo sea eternamente. Jaculatoria, oh hermoso cielo donde reina mi Jesús, cuando te poseeré, obsequio, despegaré mi corazón de las criaturas, mirando en todas las cosas a la eternidad. Amén. Bueno, y ya para el próximo día, el día trigésimo tercero, ya se va a terminar este libro. ¡Qué maravilla! Que los consejos de hoy resuenen a lo largo de todo el día en nuestro interior. Señor, cuánta verdad, cuánta profundidad en las palabras de hoy. Gracias por ver el video. 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 Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Bendito sea Dios. Bendito sea su Santo Nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre. Bendito sea el Nombre de Jesús. Bendito sea su Sacratísimo Corazón. Bendita sea su Preciosísima Sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea la Excelsa, Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Gloriosa Asunción. Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su Castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Muy bien, terminamos la Hora Santa de hoy. Esta Hora Santa del Domingo 33 del Tiempo Ordinario. Fijaros, 33, la Edad de Cristo. Son las semanas del Tiempo Ordinario que hay en el calendario cristiano. Pues bueno, aquí está. Color verde, tiempo ordinario. Domingo 33. Y ya la semana que viene, Cristo Rey. Sí, la fiesta última, el domingo último del año, el año litúrgico, el año según la liturgia, según las celebraciones, el ritmo, las fiestas, el pasar de los momentos, los días, las celebraciones especiales, el camino de la vida de Jesús. Jesús, año tras año, se completa. Un año completo es una vida de Jesús, dicho así, completa, a nivel de celebración, ¿no? Vamos celebrando todo. Pues ya, domingo que viene Cristo Rey y el siguiente ya es el primero de Adviento. Pues ya, ir preparando los turrones, digo, ir preparando los corazones. El ambiente es para preparar el corazón, no la mesa de Navidad solamente. También, si se puede, ¿no? Celebrar la Navidad, pues en familia, haciendo fiesta, con, bueno, con algún manjar, con alguna comida, algún, algo especial, maravilloso. Pero sobre todo hay que prepararlo con el corazón preparado. Pues venga, nos vemos mañana, si Dios quiere. Que descanséis. Adiós. Adiós.